Hola bienvenidos a dulzuras de sabor en este día vamos a hacer un refresco de sandía y como siempre les invito a que se suscriban a mi canal para que estén pendiente de las demás recetas que estaré subiendo ya que les traeré nuevas recetas y recetas super fáciles como esta para hacer este refresco es super fácil solamente le ponemos agua a la licuadora un poquito ya que la sandía trae bastante agua le agregamos trozos de sandía y unas ramitas de menta y le vamos a agregar azúcar al gusto dependiendo como esté de dulce la sandía y simplemente licuamos a velocidad alta hasta que todo esté bien integrado luego lo colocamos en un contenedor y luego lo llevamos a la nevera hasta ser servido espero les haya gustado este vídeo super fácil y sencillo de hacer y super delicioso y tampoco olviden de compartirlo con sus amigos y familiares y no olviden de seguirme en mis redes sociales aquí en la cajita de información les dejo los enlaces nos vemos en el próximo vídeo